Pato roto De subirme a la muralla A ver si me voy a venir Al correo de las ganas Tirititran-tran-tran Tirititran-tran Tirititran-tran Quete lado un marinero Toma, niña, esta meranda Que te la da un marinero Si no la quieres, la cambia Por un barquillito valero Si no la quieres, la cambia Por un barquillito valero La vela de libertad Vienen riendo Que me he hecho hermosito Que estoy queriendo Que me he hecho hermoso Que me he hecho hermoso Y al puerto le llaman Puerto, Puerto de San Santa María Y al puerto le llaman Puerto, Puerto de San Santa María Que con el aire que tú llevas Que cuando vas a navegar Que es tu palo de la boca Y que tú lo vas a pagar Que fueras sonido Tú tal una de las ganas Y el maple ¡Gracias!